Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de vuelta, son ya las 7 de la mañana con 23 minutos. A ver, Cintia Dávalos, hay información que se está generando en este mismo instante en la capital de la República Mexicana que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México. Hay un incendio que se está generando en un centro del control que tiene afectaciones en varias líneas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay información que se está generando. De hecho, la propia jefa de gobierno acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter. Así es, Jaime. Exactamente. Debido a este incendio, Claudia Sheinbaum publicó a través de su cuenta de Twitter tres mensajes que son incendio en puesto central de control ubicado en las instalaciones del complejo de licias del metro de la Ciudad de México. Por el momento cerrado el servicio de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para que tome sus precauciones. En otro mensaje dice en el sitio se encuentran servicios del heroico Cuerpo de Bomberos el destacamento cóndores de precisamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y en un tercer mensaje dice que se encuentran trabajadores en la azotea del lugar esperando ser evacuados. Seguiremos informando. Es lo que apunta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de que se dio a conocer que hay un incendio, Jaime, y que esto está provocando precisamente que haya cortes en el metro. Oye, vamos a leer una tarjeta informativa que nos está mandando la Secretaría de Seguridad Ciudadana señala el sector 52 incendio de gran dimensión, señala desarrollo de hechos para el conocimiento del mando con horario 0540. De la fecha va vía radio las indicaciones a los uniformados de aproximarse a la dirección mencionada, ya que mencionan de un incendio a la llegada de compañeros. Se confirma el incendio en las oficinas del metro en la calle de Delicias, número 97, que inicia en el cuarto piso, en el lugar bomberos de rescate, para el desalojo de aproximadamente 60 personas que se encuentran atrapadas en el cuarto, quinto y azotea del edificio, protección civil a cargo de Cándido Chávez Franco, Escorpión 60, con dos personal. También hay otra información que dan cuenta de lo que está sucediendo. Se confirma la muerte de María Guadalupe Torres Cornejo del sector U de la Policía Bancaria e Industrial. Hay información muy importante que se está generando en los últimos minutos de lo que está sucediendo por esta situación. Esa información que está en curso en este momento, en un incendio en la calle, déjame te digo, en este lugar, en la calle de Delicias 97, un incendio que inició en el cuarto piso. Esto es lo que están dando a conocer algunos de las informaciones de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Estamos al tanto de esto. Dime, Cín. También dice aquí que en forma preliminar el incendio se originó debido a un cortocircuito del área de reguladores, por lo que el personal de la Corporación Policía Auxiliar y personal precisamente del metro se encuentran en un balcón del sexto o quinto piso sin poder bajar. Son 10 personas atrapadas. Esto es un poco de la información que se está dando. Estaremos más adelante viendo y verificando que esta información sea cierta. Y también Mirima Urzúa señaló que falleció una funcionaria de la Policía Bancaria, al parecer por una crisis nerviosa. Pero bueno, de esto estaremos dando cuenta más adelante en lo que se va desarrollando la información. Así es. Es la Policía María Guadalupe Torres Cornejo del sector U de la Policía Bancaria e Industrial. Señalan que habría muerto en este incendio. Es información que se está generando. Vamos a recabar más datos sobre esto que está ocurriendo en estas instalaciones. Es una situación que se está desarrollando en este instante, en este momento. Un incendio que comenzaría alrededor de las 6 de la madrugada de este sábado, de este 9 de diciembre del 2021. Así que es importante por lo que representa también el metro de la Ciudad de México, a través de la cuenta oficial de Twitter desde las 6.40 de la mañana, dio a conocer que por este incendio las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encontraban momentáneamente fuera del servicio. Tomar previsiones. Hashtag movilidad Ciudad de México. Un Twitter que dieron a conocer esta misma mañana. Ahí vemos la información que está dando a conocer el propio sistema de transporte colectivo metro. Vamos a estar muy al pendiente. Estamos intentando localizar a las autoridades del propio sistema de transporte. A ver si la propia directora sabemos que está en este momento viviendo momentos muy complicados por lo que está sucediendo. La propia directora Florencia Serranía. Y lo que está sucediendo a través de las oficinas de comunicación social de la capital de la República Mexicana. La jefa de gobierno se está dando a conocer que está llegando en este mismo instante a las instalaciones de este puesto central de control del metro en el centro histórico. Es la información que se tiene hasta este instante. Hay información que se está dando a conocer sobre lo ocurrido. El puesto 1 del central de control es de los trenes del sistema del transporte colectivo metro. Este se ubica en la calle de Luis Moya y Delicias, en la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Se está incendiando. Se incendió durante la madrugada. Lo va a conocer la propia jefa de gobierno. Los informes preliminares señalan que el incidente, como tú lo destacabas, ocurrió presuntamente por la detonación de un transformador de 85 kilovatios que no tenía el mantenimiento adecuado. Es un equipo muy viejo y de más de 51 años. Debido al incendio, hay cerca de 30 trabajadores atrapados. Se ha suspendido el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del sistema de transporte colectivo metro. Imagínense lo que eso significa. Sabemos que estamos en semáforo rojo. Sabemos que la actividad económica está muy detenida en este momento en la capital de la República Mexicana. Pero hoy, sábado, 9 de enero, a las 7 de la mañana, con 29 minutos, hay gente que está ocupando el sistema de transporte colectivo metro y que se preguntará qué es lo que está pasando en la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues está suspendido el sistema por este incendio de lo que está sucediendo. Hay cientos de personas en las afueras de las estaciones del metro intentando tomar una segunda alternativa. Cintia, ¿tienes alguna información extra de la cual estamos recabando? Estamos, ojo, recabando información a través de redes sociales, a través de otros medios. Estaba leyendo una nota en estos instantes de milenio diario de lo que estaba sucediendo o de lo que está ocurriendo en este momento en este edificio, en este centro de control 1 del sistema de transporte colectivo que se ubica en la calle de Luis Moya y de Licias, en la colonia Centro Cintia Dávalos. Así es, Jaime. Pues veíamos en algunas imágenes cómo también estaban ya algunas ambulancias ahí a las afueras sacando gente que, pues bueno, va con alguna crisis nerviosa o algún percance que vamos a estar informando. Como mencionábamos, se reportaban ocho personas atrapadas y una persona fallecida. Esto al lanzarse desde pisos superiores en incendio del edificio del metro. Entonces, pues estaremos viendo qué es lo que está pasando para que no generemos falsa información, pero como te mencionaba, ahí vemos pues a la gente que está saliendo ahí con equipos de emergencia y en ambulancia están sacando a la gente que supongo que es la que estaba atrapada. Pero, pues bueno, Twitter ahorita en este momento pues está dando mucha información por todos lados, Jaime. Estaremos viendo qué es verdad y qué no, porque sabemos también que cuando se da una nota así de último momento, pues siempre se empieza a generar mucha información que precisamente tenemos que verificar para darles una información oportuna y verídica. Hay que ser muy cuidadosos en estos temas, Cintia. Es una información que está en curso. Hay que destacar a la gente que se está sumando a este esfuerzo informativo de Grupo Fórmula, que se reporta un incendio en el edificio central del metro de la Ciudad de México. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encuentran sin estar operando. Es lo último que se tiene de información. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se encuentra en el lugar de los hechos. Es también lo que se puede destacar. Así que es lo que la información que tenemos hasta este momento. Vamos a seguir al tanto con las autoridades. Estamos intentando buscar a la gente de comunicación social del gobierno de la Ciudad de México para ver si pueden tomarnos alguna llamada y comentarnos qué es lo que ocurrió, cuál es el estatus de este incendio. Ahí vemos las primeras imágenes con el amanecer de este sábado 9 de enero de lo que está ocurriendo en este edificio que mantiene, pues sí, colapsado a buena parte del sistema de transporte colectivo metro. Lo que está sucediendo en este momento en la capital de la República Mexicana. Vemos las imágenes. Hay varias informaciones sobre lo que está ocurriendo. Hay una tarjeta informativa. Lo que sí se está señalando, Cintia Dávalos, lo que estás mandando a través de los chats y a través de los mensajes que tenemos. Cintia, ¿qué es lo que dices? Sí, que eviten la zona porque los servicios de emergencia continúan laborando por el incendio. Esto les recordamos en Delicias y Luis Moya, en la colonia Centro, la alcaldía Cuauhtémoc. Una de las alternativas que ponen es Avenida Juárez para toda la gente que está buscando una segunda opción de transporte, Jaime, pues para salir de esa zona, precisamente que ahorita pues está en alerta, ¿no? Entonces, pues les pedimos que se alejen de la zona, a todos los que no tienen que salir que no lo hagan, pero si tienen que tomar el metro de la Ciudad de México, pues buscar otro tipo de alternativas. Alternativas, porque hay una afectación importante, pues prácticamente en la mitad del sistema de transporte, el sistema de transporte colectivo metro cuenta con 12 líneas operadas y bueno, pues hasta este momento al menos hay seis que no están trabajando, que no están teniendo servicio. Esta es la información que se está dando a conocer por parte de la autoridad. Hay imágenes que se están viendo ya en las redes sociales sobre la vista que tiene. Estamos retomando una, la teníamos en la pantalla sobre lo que estaba ocurriendo. Así es la vista de la columna de humo, una fotografía de Ramiro Escoto. Así es como se ve la columna de humo que se percibe desde buena parte de la Ciudad de México luego del incendio en un edificio del metro. Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo. En este momento hay un incendio fuerte que se está registrando en uno de los edificios centrales del metro que tiene afectaciones importantes en las líneas del sistema de transporte aquí en la capital de la República Mexicana. También se reporta la pérdida de vida de una de las personas, de un policía, de una policía bancaria que se encontraba en el sitio. Vamos a la pausa. Vamos a la pérdida de vida.